qué tal hoy de vuelta con otro interesante y novedoso vídeo o eso creo esta vez les tengo juegos que por algún motivo razón o circunstancia desaparecieron los reemplazaron los eliminaron juegos android cierto entonces y que se podían jugar multi jugador wifi local eso era eso era bueno y qué bueno listo entonces vamos a comenzar el primerísimo que serían serían no va a 3 la edición gratis y la edición de pago pues también también funcionaba para lo mismo parecido cierto bueno en este caso era el videojuego que estaba antes de la aparición de nova legacy teníamos una severa historia con los gráficos que eran simplemente perfectos y lo mejor es que hasta funcionaba en un j2 o en un pixie eso era sorprendente que funcionaba podría ser el teléfono más un pésimo pero pero funcionaba eso no se ve todos los días lo bueno es que todavía lo podemos encontrar cierto por ahí por ahí en la descripción les dejo más información por si quieren ir a ver la información así que siguiente el siguiente estuvo un racing racing bueno este no puedo decir que sean los gráficos de una cosa increíble que digan una cosa impresionante pero era divertido y todavía no encuentro la razón en el motivo porque lo quitaron de la play store aquí la gracia era sencilla en pistas aéreas o algo así teníamos que tumbar a los demás jugadores a los demás jugadores y está claramente el modo solitario que era pasar por medio de pistas lo bueno es que habían varias pistas porque los jugadores podían editar crear nuevas pistas así como para por algo así y bueno era relativamente bueno y entretenido y otra buena noticia es que lo podemos encontrar actualmente lo podemos encontrar en otras tiendas de aplicaciones y juegos móviles así que así que vamos por otro otro videojuego el otro videojuego sería pixel gun 3d este juego solía ser bueno para jugar multijugador local y lo mejor es que no requería internet pero actualmente creo que hicieron especializarse en el battle royale battle royale y ahora si tienes que tener obligatoriamente wifi o datos o no o no hay juego y sin videojuego no hay nada así que así que si no hay wifi ni datos de internet pues no se puede jugar de hecho lo intenté y ahí ahí me aparece como si pudiera entrar en los modos sin internet pero en realidad no deja hacer nada de eso entonces eso me dejó algo rabón pero bueno ya que se le puede hacer eso tiene solución así que espera espera un momento así que bueno esto solía ser uno un juego con gráficos minecraft ya de unos no me inventé esa palabra claramente esa palabra existe en el diccionario de la real academia de la lengua claramente obvio bueno el caso es que teníamos que armamento para cuadrado de muchas categorías tenía muchas categorías de esto y teníamos que teníamos que y teníamos que en el fondo del vídeo a el vídeo que tengo de fondos y que están mirando pues ahí ahí aparece y claro lo que había que hacer así que la buena noticia que les tenía debiendo es que podemos encontrar versiones antiguas que es la versión antigua la que funcionaba wifi local todavía en tiendas de aplicaciones o de juegos a versiones bien antiguas de este juego y hasta en el mismo youtube se encuentran estas versiones antiguas lo cual está 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 perfecto así que yo creo que no digo nada más ni nada menos y no hace mucho mente hay que este juego lo iban desaparecido de la play store estoy hablando de pau si la papa que había que cuidar y eso pues también incluía minijuegos que tocaba que se podían jugar multijugador local si ya sea por youtube o wifi local entonces también la puedo incluir en esta lista actualmente también lo podemos encontrar en por ahí ciertos entonces toda la información en la descripción como ya les dije anteriormente así que continuemos y por último tenemos al un juego que de hecho yo lo publique acá recién salió en mi canal pero pero también desapareció por algún motivo que no conozco y desconozco y bueno aquí la idea simplemente y así lo veíamos así todo desde arriba y tenemos que acabar con todos los enemigos eliminar a todo lo que había y avanzar por diferentes misiones pistas pues los gráficos no eran increíblemente en 3d pero bueno si hicieran en 3d pero bueno se veía algo como cuadrada las cosas las habitaciones algo raras y hacer misiones y todo eso todos en todo caso estaba entretenidamente bueno y recomendable así que yo creo que este vídeo es así efectivo y rápido como les gusta a ustedes así que sería buena idea que me regalaran un buen me gusta si son tan amables por favor suscríbes y actives todas las notificaciones de la campana por favor si que ayuda ayuda mucho eso y nos veremos no nos hablamos hasta la próxima ocasión que publique otro vídeo espero publicar más vídeos más seguidos así que hasta luego el chau